Saludos David Salayandía, derrota entonces en el día de hoy ante Croacia, un gol a cero, mañana entonces la selección viaja hacia Charac a las 11 de la mañana, hora de Emiratos Árabes, 2 de la mañana, hora de Panamá, entonces emprenden ese viaje rumbo a Charac, donde el día jueves estarán enfrentando su último partido ante Marruecos de grupo, para ver entonces las posibilidades que se pueden dar si logra derrotar al equipo marroquí. Vamos a escuchar lo que comentaba Jorge Daly Valdés. Partido de ida y vuelta, de buen fútbol de ambas selecciones, nosotros hoy estuvimos muchísimo mejor que en el primer partido, yo creo que el equipo circuló muy bien el balón, por el momento tuvo muy buena posición de la pelota, y bueno, tampoco tuvimos un poquito de fortuna, porque tuvimos ahorita pelota que se pega en el palo y nada, cada vez que nos toca ese tipo de situaciones, a veces nos toca en contra y por ahí pegan el palo y entra, pero bueno, no hemos tenido la fortuna de que la nuestra vaya en el gol, y después bueno, vamos a luchar hasta el último, está esa posibilidad latente allí, y yo creo que la tenemos, la chance la tenemos, y el equipo va a pelota al último. Así que obligado a ganar o ganar el equipo panameño el día jueves, y a ver entonces las combinaciones como se puedan dar, para ver si puede clasificar a octavos de final. Con cámara de Alexis Carrasco, Ángel Valdés, desde Emiratos Árabes Unidos.